La forma y el color de las mazorcas de cacao son índices para saber cuándo cosechar este cultivo. En la agricultura de hoy conoceremos más sobre este tema. Veamos. La mazorca del cacao es cosichada a mano con la ayuda de un machete para desligarla de la delicada planta. Una vez abierta la mazorca, se encuentran los granos recubiertos de una polpa fibrosa y blanca, que puede someterse a un proceso optativo de fermentación. Nos encontramos en este cacao tal para conocer las características que debe tener un fruto para su cosecha. Existen tres tipos de variedades en el mundo, los cacao criollos, los cacao forasteros y los trinitarios. Y existe una gran variación en las formas, colores y muchas características del fruto y la semilla de estos. Sin embargo, los frutos que son verdes cuando están maduros agarran un tono amarillo. Esta es una característica para la cosecha. Frutos que tienen un color rojo intenso, cuando maduran tienen un color anaranjado. Esos son indicadores para la cosecha y de gran manera aportan a la calidad del cacao. El cultivo de cacao tiene muchas ventajas. Entre ellas, la producción del árbol durante el año. Asegurando una fuente de dinero constante durante todo el año. El cacao es una planta perenne y tiene producción todo el año. Sin embargo, existen picos, como en la mayoría de los frutales. Tiene picos de producción que varían en los meses de enero, abril y otro pico en octubre o noviembre. Ahí es donde se centra más o menos el 60% hasta el 70% de la producción total. Sin embargo, a lo largo del año se cosechan. Otro aspecto importante de conocer es que los frutos normalmente maduran entre los 5 y los 7 meses. Sin embargo, en época de verano, los frutos maduran entre 4 meses y medio y 5 meses. No así los frutos en época de invierno, que tienen 1 o 2 meses más para madurar. El cacao es una planta que florece donde habían ramas viejas. A esto se le conoce como cojín floral. Y es aquí donde se van a formar los frutos. Y después que se coseche, se va a formar otra flor para dar origen a otro fruto. El cacao es una especie pereine, florece todo el año. Aquí hay que tener mucho cuidado en los cojines florales a la hora de la cosecha. El cuidado está en hacer un corte al menos a 2 centímetros separado de la base de la planta. Con esto garantizamos que se forme nuevamente el tejido y que el cojín vuelva a formar flores. A nivel nacional, una de las principales plagas en el cultivo de cacao es la monilia. Esta afecta casi el 60% de la producción nacional. Un hongo. Entonces los factores ambientales como precipitación, alta precipitación y la humedad relativa son las que le dan condiciones óptimas para que se prolifere. En este sentido, el INTA está trabajando en la identificación de variedades resistentes a esta enfermedad. Sin embargo, esto debe ir acompañado de buenas prácticas de manejo, como la poda, la eliminación constante de frutos enfermos y una buena nutrición. Esta nutrición tiene que estar basada en la nutrición orgánica, con el uso de compostaje, con los desechos vegetales del mismo cacao, como la cáscara y su rame y hoja. En parte del manejo de la enfermedad está la poda. Esta poda se debe realizar en los primeros meses de lluvia, en junio, a más tarde de julio, y otra al momento de salir el invierno. Con esto garantizamos la entrada de luz y aireación, lo que limita la proliferación de la enfermedad. Otro aspecto importante de considerar el manejo de la moniliasis es el control de frutos enfermos. Estos deben ser eliminados antes de que comienzan a echar esporas, que es el polvito blanco que cubre la fruta. Estos se hacen hoyos y se entierran, y con eso garantizamos un buen control de la enfermedad. El cacao se recolecta en dos grandes cosechas. La principal, de octubre a marzo. Da la mayor cantidad de frutos, quedando el resto para la cosecha secundaria, realizada de mayo a julio. La recolección de los frutos es manual, y se realiza con extremo cuidado de no dañar los pedúnculos florales de donde sale el fruto, ya que impediría que volvieran a florecer si han sido deteriorados. La agricultura se está elevando debido al gran costo de insumos, por lo que el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA está trabajando con insumos orgánicos de bajos costos. Uno de esos productos es la cebolita, la cual es obtenida de forma natural. Bueno, la cebolita es una roca mineral de origen volcánico, que tiene un alto contenido de aluminio y silicio, y tiene una alta combinación de intercambio cationico con algunos minerales como calcio, magnesio y azufre. Y tiene muchas bondades, ¿verdad?, en las que podemos destacar que mejora la estructura del suelo, mejora la capacidad de intercambio cationico, mejora la cantidad de materia orgánica del suelo, mejora las condiciones físico-químicas también del suelo. Es una roca de muy alto beneficio para los cultivos. Se está llevando a cabo siete trabajos de validación en campo, donde se probó 25% de cebolita combinado con el 100% de 18-40-0, para ver las bondades de este mineral. Bueno, con los productores ahorita estamos trabajando a nivel agrícola, en lo que es principalmente en el cultivo del frijol. Lo estamos utilizando como lo adicionamos a la fertilización completa al momento de la siembra. En resultados preliminares lo que observamos es que cebolita mantiene casi similares rendimientos que 18-46-0. Sin embargo, esperamos de que en un futuro veamos que mejore la característica del suelo, la cantidad de materia orgánica del suelo. También vimos que retiene bastante la humedad del suelo, y es muy importante en esta época de poca lluvia. La cebolita va a venir a jugar un papel fundamental para retener bastante humedad del suelo, lo que permitirá a los productores poder producir en aquellas zonas secas. Primero se hizo una partera con fertilizante, con el 18-46-0. Y le hicimos otra mezclada ya con cebolita. Y ahí miramos los resultados, tanto como en la planta, y también como en lo que dio rendimiento.